El Tren Borreguero y nos llevaron al campo de Argelés Urmer. Aquello fue caerse el alma a los pies. Y nos llevaron al campo de Argelés Urmer. Y nos llevaron al campo de Argelés Urmer. Y nos llevaron al campo de Argelés Urmer. Arreglaron que prepararon todo para que nosotros nos vinieramos a Argelés Urmer. No merezco nada en particular por haber nacido aquí. La maternidad más o menos se había hecho de caras al problema del exilio de los republicanos españoles. Y he sufrido la sed del hambre. Todo lo que era mío y resultó ser nada. Esperaba siempre para almorzar. Y veníamos juntas. Y decía que era su madre adoptiva. Nada es que cuando la vi, yo estuve aquí en Argelés contando en el 2007. Vine además en el 2006 y en el 2008 también para encontrarnos con los refugiados. Y aquí una fruta caliente que nos la llevábamos para acabar y todo. Para acabar. La palabra. Ves esos almendros que se ven allí, que están floridos ahora. Íbamos a robar los almendros cuando están tiernos, cuando aún no han florecido bastante. Y entonces no los comíamos, porque teníamos tanta hambre. Y eso de caminar por los mismos sitios que nuestros padres, eso, bueno, era para dar mucha emoción. Aquest lloc marca el límit nord del que va ser el camp de concentració d'Argelés de la Merenda. Es va comptar fins a 100.000 persones que van viure aquí setmanes i setmanes. Entre cel i sorra, sense aigua potable. El camp de Argelés de la Merenda ha quedat gravat a la memòria dels republicans espanyols com el primer camp francès reservat als combatents de la llibertat. ¡Vamos! Espanyol. ¡Mamé, Mamá! Parm schnell.